En Potosí la policía investiga el caso de un supuesto feminicidio. Por inmediaciones de la población de Agua de Castilla. La víctima ha sido identificada como Marlene Choque Vilca, de 28 años de edad, que falleció como consecuencia de un disparo de armas de fuego. Actualmente el señor Abrán Ato guarda detención preventiva en el penal de Cantumarca.